Me llamo Alejandro y soy alumno de la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad de Murcia y una de las actividades que tenemos en este stand es la de comprobar el campo visual que tenemos en visión próxima. ¿Qué ocurre en nuestro campo visual? Es muy amplio, pero para la visión próxima que utilizamos la fobia, la zona frontal, es más reducida debido a que en este punto de aquí de la periferia no fijamos con la fobia. Entonces le presentamos el estímulo que tenemos aquí, es un punto rojo que le vamos acercando poco a poco. La persona que se ponga aún no lo verá porque está muy en la periferia de nuestro campo visual, pero una vez que hagamos coincidir este punto con la fobia, la persona nos dirá el punto que ve. ¿Lo ves? Es rojo, ¿vale? Pues lo veríamos aquí. Nuestro campo visual está limitado por la nariz, ¿vale? Pero comprendería hasta aproximadamente los 90 grados, pero la persona lo ve en 45, porque entonces comprobamos que nuestro campo visual, cuando vemos de cerca y fijamos con la fobia, es más reducido, porque la fobia está en una posición más central. ¿Qué es la fobia?